Voy a explicar el recuerda que tiene que ver con el 2.3, representación de la unidad como fracción. Ahora, vamos a empezar primero con el numeral 1. Gustavo tiene un metro de cinta para la clase de artística. Bueno, supongamos que este es el metro que tiene de cinta para la clase de artística, el que nosotros estamos haciendo en este momento. Ahí lo tenemos. Este sería el metro de cinta para la clase de artística, pero dice la corta en siete pedazos iguales. Ah, es como quisiéramos lo siguiente. Lo corta en siete pedazos iguales. Veamos. Este sería el primero. Este sería el segundo. El tercero. El cuarto. El quinto. El sexto y el séptimo. Ahí lo tenemos. La corta en siete pedazos iguales. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahora, y si nos dice en el literal A, ¿cuántos metros mide cada pedazo? A se está refiriendo solamente a uno. Pues sencillo. Pues sencillo. Como la unidad que es el metro se ha dividido en siete partes iguales, entonces el denominador de la fracción es el siete. Ahora, en el caso del numeradores, como me estoy refiriendo nada más a uno, entonces sería el uno. O sea que este pedazo mide un séptimo de metro. O sea que cada pedazo, cada pedazo mide un séptimo de metro. Por lo tanto, si nos pregunta cuánto metro mide cada pedazo, aquí lo tenemos. Un séptimo de metro. Ahora, y nos dice en el literal B, ¿cuál es el numerador? Ah, dijimos que el numerador es el número de arriba, que es el uno. Y, ¿cuál es el denominador? Es el número de abajo, en este caso es el siete. No hay que perder de vista eso, chicos y chicas. Ahora, y de esa forma nosotros estaríamos explicando el numeral uno. Ahora, en el numeral dos nos dice, escribe cuántas veces cabe un cuarto metro en tres cuartos metros. Sencillo. Siempre nos vamos a fijar en el numerador de la fracción, esta, la que está después de la palabra en. En este caso es el tres, entonces cabe tres veces. Tres veces. Ahí lo tenemos, dicho de otra forma. Ah, si nos dice un quinto litro en cuatro quintos litros. Ya dijimos que nos vamos a fijar en el numerador de la fracción que está después de la palabra en. En este caso, ¿quién es? Es el cuatro. Por lo tanto, podemos decir que cabe cuatro veces. Y de esa forma, pues nosotros estaríamos explicando lo que es el numeral dos. Ahora, en el numeral tres dice lo siguiente. Mirna tiene dos veces un tercio litro de jugo. ¿Qué cantidad de jugo tiene en total? Bueno, para poder contestar esa pregunta, podemos hacerlo de la siguiente manera. Supongamos de que nos dice de que Mirna tiene dos veces un tercio litro de jugo. Dos veces un tercio litro de jugo. O sea, y si nos dice qué cantidad de jugo tiene en total, es como que nosotros digamos, este dos que tenemos, tenemos que multiplicarlo por el numerador de la fracción que es uno, dicho de otra forma. ¿Y cuánto es dos por una? Es dos que. Y el denominador sigue siendo el mismo. O sea, estaríamos hablando dos tercios litro. Este sería la respuesta del numeral tres. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.